¿Estás Roberta? Es pregunta arroba robertamedina.com y en nuestro sitio de Facebook. Tenemos una invitación para este próximo cuatro de mayo, dinos hacia dónde. Cuatro de mayo, vamos a festejar a los niños en un lugar que se llama Carmax, es en el Boulevard Díaz Ordaz, veintidós mil doscientos diez, es una invitación para toda la comunidad, además de llevar a sus niños en un ambiente totalmente familiar, desde música, desde las diez de la mañana, hasta las cinco de la tarde, vamos a estar ahí con muchas actividades para los niños y regalos también para los asistentes, bueno, pues la entrada será un juguete, ese juguete será destinado para colonias de escasos recursos, así que yo invito a toda la comunidad de que además de que lleves a festejar a tu niño, si tienes la oportunidad también de conocer y convivir con muchos conductores y locutores de los medios de comunicación van a estar presentes y apoyando y por supuesto, regalos para los asistentes, muchas actividades para los niños, se van a divertir, pero sobre todo también van a apoyar a Pintando Esperanzas para entregar los juguetes a colonias de escasos recursos. Para más información puedes encontrarnos en el Facebook, también es Pintando Esperanzas MX, Pintando Esperanzas MX o en el 664-120-8654. La cita es este 4 de mayo con música de calor norteño, los aijados van a estar también el show de mariachis, muchas actividades muy divertidas, pero sobre todo recuerda, tú puedes hacer un pincel de color en la cara de los niños y dibujar una sonrisa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Roberta, a ti y bueno, pues esperamos vernos próximamente por acá. Búscanos en Facebook para que tengas la información acerca de este evento, recuerda también si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, te invito, tenemos algunos lugares a 200 pesos, llámanos 681-1993, 5 psicólogas a tu disposición, 200 pesos la sesión, 681-1993 y también te invito a que participes en La Mamá Más Sexy, este concurso que estamos teniendo para festejar la sensualidad de la mamá, búscanos en Facebook porque ahí estamos solicitando tu fotografía, la descripción de por qué tu mamá es la mamá más sexy y la mamá que tenga más votos ganará un estudio fotográfico con maquillaje y peinado incluido. ¡Guau! En facebook.com, La Mamá Más Sexy, nos vemos el próximo fin de semana. Pase por dos. ¡Gracias! 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 Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como Sexo con Roberta.